Licuado de piña y apio, sin duda alguna esta va a ser una de tus recetas favoritas, este jugo tan delicioso te va a ayudar a bajar de peso y los beneficios que tiene son muchísimos. Para comenzar vamos a utilizar solamente estos dos ingredientes, simplemente aquí tengo una media piña, le voy a quitar la parte y lo único que voy a hacer con ella es limpiarla perfectamente, con mucho cuidado vamos a quitarle toda la cáscara, después simplemente lo cortamos para quitarle la parte del centro, los cortes no tienen que ser perfectos porque todo va a ir a la licuadora, simplemente es para que le quitemos la partecita del centro a la piña, lo que si te recomiendo es que si tu licuadora no tiene así como que mucha fuerza pues a los trozos un poquito pequeños, de lo contrario pues deja los trocitos un poco grandes y pues los va a triturar sin ningún problema, también vamos a utilizar por supuesto apio, yo aquí tengo unos 4 o 5 bastones ya bien lavaditos y desinfectados y lo único que hice con esto es trocearlos un poco, igual que como con la piña no tienen que ser cortes ni perfectos ni muy pequeños, así como estos están perfectos, ahora simplemente esto lo pasaremos directamente en el vaso de la licuadora, todo junto con la piña, esto es para que cuando tengas algo deprisa en la mañana y quieras disfrutar también de una bebida rica pues lo puedas hacer rapidísimo, en unos 10 minutos tienes listo todo, aquí mismo vamos a agregarle una taza y media de agua, si tú quieres que te salga menor cantidad pues solamente agregale una taza, yo aquí agrego esta cantidad para que me salgan en total dos vasos, ahora un toquecito de miel si es que sientes muy intenso el sabor al apio te va a ayudar a que se levante más el sabor de la piña y que no sientas tanto el sabor del apio, de lo contrario consúmelo así directamente también es perfecto, ahora si simplemente lo único que nos queda es licuarlo, hay que licuarlo eso si muy bien por al menos un minuto y medio, después de eso simplemente lo que vamos a hacer es colarlo o disfrutarlo así tal cual, puede ser frío o así directo, ahora si que esto ya dependerá de gustos, al menos a mi me gusta bien frío así que lo voy a disfrutar de las dos formas, esta es para que ustedes vean que directo de la licuadora solamente hay que licuarlo perfectamente, o también si tú no haces algo asombrado a tomar los jugos directamente, pues lo que puedes hacer es pasarlo por un colador y disfrutarlo así, la verdad que a mi me gusta mucho esta receta y te la recomiendo mucho, si quieres que te prepare más recetas increíblemente como esta, no te olvides en compartir el video porque recuerda que eso me ayuda mucho, también déjame en los comentarios unos emojis de piña o de apio y no te olvides de calificar el video para saber que tanto te gustó, como siempre mil gracias a todos ustedes, mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos